en este vídeo les contaremos cómo hacer crecer el cabello muchísimo más rápido comenzaremos diciéndoles que la hidratación es fundamental para tu organismo y también para el crecimiento del cabello recuerda beber por lo menos dos litros de agua al día estos son dos tips muy especiales tal vez te has cortado el cabello y no te ha gustado o quizás estás un poco cansada de tu cabello corto si quieres tener un cabello más largo mira este vídeo aprenderás cómo hacer crecer el cabello más rápido y ponerlo en práctica a partir de ahora mismo los métodos para hacer crecer el cabello más rápidamente son variados y no todos son eficaces por ello es que necesitas encontrar la opción adecuada probando entre las recetas caseras que les mostraremos en este vídeo es posible hacer crecer el cabello más rápido si te acabas de cortar el cabello y no te ha gustado es preciso que busques una solución para gozar de tu cabellera como era antes y no tengas que esperar tantos años no es tan difícil como crees sino todo lo contrario estos son algunos tips interesantes en primer lugar recórtalo frecuentemente a diferencia de lo que crees cortar las puntas del pelo puede hacer que te crezca más rápido ya que lo hará con más fuerza las puntas abiertas no permiten que crezca como corresponde puedes tener en cuenta las fases de la luna por ejemplo en cuarto creciente es cuando crece más rápido masajea el cuero cabelludo como segunda opción si te animas hazlo tú o bien se lo puedes pedir a tu pareja o quizás en el salón de belleza solo tienes que colocar unas gotas de aceite o de oliva en la punta de los dedos y hacer masajes en el cuero cabelludo unos minutos antes de bañarte otra alternativa es el aceite para bebés la idea es que la piel esté más humectada y el pelo crecerá más rápido como consecuencia el tercer lugar lo tiene la clara de huevo las proteínas y los nutrientes del huevo son excelentes para el crecimiento del cabello es perfecto en los casos en que nada funciona las claras de huevo tienen vitaminas que benefician el estado general del pelo parte dos huevos retira las yemas mezcla bien aplica en el cuero cabelludo haciendo un masaje y deja actuar durante 10 minutos enjuaga bien con agua tibia y luego lava como de costumbre además el cabello se verá mucho más brillante y saludable cuarto punto bebe más agua la hidratación es muy importante por lo tanto procura beber al menos dos litros de agua por día si hace demasiado calor puedes beber tres litros es un método muy simple que a su vez te aporta una gran cantidad de beneficios hidrata los órganos la piel y por ende el cabello si no te gusta mucho el agua puedes beber infusiones frías de hierbas o licuados otro de los puntos importantes a tener en cuenta es cepillar tu cabello cuando te laves el cabello cepíllalo durante algunos minutos siempre con el mismo movimiento desde el cuero cabelludo hacia las puntas para que se estire pero tampoco es cuestión de exagerar ni pasarte dos horas o más frente al espejo desenredando las hebras cepíllate una o dos veces por día para estimular los folículos capilares por favor no uses el secador de pelo o esa planchita evita estos hábitos a menos que sea estrictamente necesario es decir si hace mucho frío o humedad y tienes que salir por ejemplo las pastillas anticonceptivas es otro método para hacer crecer el cabello no está comprobado pero muchas mujeres lo usan no tienes que tomarlas debes moler cuatro o cinco pastillitas y añadirlas al champú que usas de manera cotidiana esto hará que tu cabello crezca más rápido y al mismo tiempo sea más abundante y saludable también puedes dormir con una trenza antes de ir a la cama hazte una trenza en el cabello si lo tienes muy corto haz dos o tres más pequeñas recuerda que tiene que estar mojado después de bañarte es perfecto por ejemplo duerme toda la noche con este peinado y por la mañana se pilla con mucho vigor repite durante los siete días de una semana los aceites esenciales también pueden apoyar el aceite de semillas de uva es muy bueno para hacer crecer el cabello solo tienes que usar unas gotas para aplicarlo como si fuera un masaje circular por la totalidad del cuero cabelludo esto te ayudará a estimular los folículos capilares otra opción muy interesante es el aceite de coco que te permite disfrutar de un pelo hermoso brillante y saludable además que lo hará crecer más largo date un masaje en el cuero cabelludo con unas gotitas de aceite de coco caliente una vez a la semana ten cuidado de no causar irritación en la piel dentro de este rubro una tercera alternativa es el aceite de romero esta hierba medicinal es muy buena para la salud capilar cómo hacerlo en un recipiente coloca dos cucharadas de hojas de romero secas y media taza de aceite de oliva calienta sin que llegue esto a hervir deja enfriar y deja reposar durante dos días cuela y colóquelo en un recipiente luego masaje el cuero cabelludo después de haberse lavado el cabello el agua de patata es muy buena idea para que el cabello crezca más rápido y al mismo tiempo para que se vea más saludable no se quiebre ni esté muy fino esto se debe a que aporte una gran cantidad de vitaminas sobre todo del complejo suave pon a hervir dos patatas con cáscara en un litro de agua deja que enfríe y cuela úselo como un enjuague después del lavado si estos consejos han sido útiles para usted reproduzcalo con sus amigos o familiares por favor recuerde recomendarnos